Muy buenos días, son las 7 y 51 de la mañana, una hora menos en Canarias y amanecemos con temperaturas más elevadas ligeramente que jornadas anteriores a esta hora de la mañana y abundante nubosidad de tipo bajo en zonas del Cantábrico. Fíjense porque ese viento de componente norte nos deja ancladas o retenidas esos parches blanquecinos que refleja la nubosidad en zonas costeras del Cantábrico, nubes medias y altas que siguen circulando desde el sur peninsular, pero la inestabilidad está en el archipiélago atlántico en Canarias. Amanecemos allí con chubascos localmente intensos, una depresión aislada en altura, una masa básicamente de aire frío que nos está dejando tormentas incluso con acumulados importantes en cortos periodos de tiempo, en Hierro, La Gomera, La Palma y ahora mismo van circulando y se dirigen hacia la isla de Tenerife o Gran Canaria. Una jornada marcada, como dijimos, por lluvias muy abundantes en el archipiélago atlántico de viento de levante que arrece todavía la campiña gaditana en Ceuto, a Melilla y ese viento de componente también este, nordeste, que nos deja rachas de más de 90 kilómetros por hora en zonas de Acoruña. Cierto, otra montana y temperaturas máximas que van a bajar en las horas centrales del día en regiones de León, Burgos, Palencia o Puntos de Logroño, 16 grados, unos 15 por ejemplo en el Cantábrico, allí superaron los 22, hoy se quedan con 20 en Zaragoza, 22 en Madrid. 26 en Sevilla, Córdoba, en Badajoz, 20 grados a orillas del Mediterráneo. Todo ello se debe a esa subida térmica que esperamos a lo largo de la tarde en Exemadura o en la Comunidad Valenciana. Esperamos también que vayan a subir o a bajar más bien en zonas del Exemo Norte, pero de cara a mañana van a descender en puntos del Mediterráneo y en regiones también de Baleares. Un descenso bastante considerable ya a partir del miércoles en regiones del centro del sur peninsular, sobre todo de Andalucía, en el Golfo Gaditano, y van a subir en regiones del noroeste peninsular. Todo ello se debe a esa inestabilidad que esperamos de cara a las próximas horas con precipitaciones que seguirán siendo bastante presentes o estando en regiones del archipiélago atlántico, mañana a primeras horas, pero a partir ya del martes, del miércoles, esperamos que las lluvias avancen hacia regiones de Andalucía, en Cádiz, en Málaga, en Granada, también en puntos de Huelva, esperamos chaparrones algo más dispersos, llegarán a partir del jueves en Albacete, a puntos del sudeste de Castilla-La Mancha, y no descartamos que también esa abundante nubosidad sea bastante activa en regiones del sudeste, en Murcia, donde esperamos que llueva de manera más intermitente con temperaturas que van a bajar en las horas centrales del día.